... ...de qué se trata la donación que llegó hoy a la ciudad deportiva, que llega a través de ustedes, pero por iniciativa de quién. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que hicimos hoy fue acercar estas pelotas que Ángel ha donado el club. Él tiene un fuerte vínculo con el club, acá ha pasado muchos años, él ha vivido muchas cosas acá y nunca se olvida de lo que es el club que lo vio nacer. Así que, bueno, decidió hacer esta donación de pelotas para que el club las pueda utilizar. Sí, él está constantemente pendiente de lo que sucede con el equipo, los resultados, él no se pierde un partido y, bueno, siempre está consultando por todo lo que pasa acá en la institución y siempre las mejores palabras de cariño, afecto y, bueno, y el amor que él tiene por estos colores. Bien, Ricardo, hoy como comisión directiva han tenido la posibilidad de recibir una donación de un jugador emblemático nacido en la institución como es Ángel de María. ¿Qué significa esto? Para todos los canallas, la verdad que es una alegría y un orgullo, ¿no? Un jugador nacido en nuestra cantera, de la característica de Ángel, que está siempre acordándose de nuestra institución, colaborando, apoyando permanentemente, ahora nuevamente con un set importante de pelotas para inferiores. Así que, sinceramente, para nosotros es un placer enorme recibirlas, es un orgullo como centralista, como socio, como hincha central, como quien admira mucho también a Ángel en todo su desarrollo futbolístico de lo que ha hecho y también un orgullo de no olvidarse del club donde él nació, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que habla de las raíces de los jugadores que han estado aquí, que jamás se olvidan de la institución. ¿Cómo toman los chicos y las personas que trabajan a diario en las categorías formativas del club el hecho de que lleguen donaciones, lleguen aportes de personas emblemáticas como las que hablábamos? Por supuesto, por supuesto. Es bienvenido, como decía, y es un espejo, un fiel retrato de lo que esperamos en cuanto al sentido de pertenencia. Acá no solamente formamos al jugador, sino que formamos a un jugador que entienda que es parte de Rosario Central y que no se olvide al día siguiente de haber sido transferido o haber terminado su contrato con nuestra institución. Si hay algo importante que tenemos es el feeling con la gente, con directivo jugador, jugador hincha, directivo hincha y todo lo que pueda haber de relaciones. La parte humana acá en Central es muy importante y, bueno, desde divisiones inferiores se toma como un punto muy importante esa cuestión también. Así que esto es algo muy lindo que nos pasa y esperemos que se repliquen en un montón de casos más. Hay un acercamiento muy grande con la familia de Angelito. Como dije antes, es la segunda vez que colaboran con el proyecto. Y la verdad, más que agradecidos.